En vez de odiarte cada día te amo más Este tonto corazón no entenderá Será que no siente dolor ni sufrimiento O le han inyectado la anestesia del amor Me han comentado tantas cosas ya de ti Y aún así yo te sigo amando Me hago el sordo, ciego, mudo, no hago caso De toda forma nunca te voy a dejar No sé si sufro más dejándote O tal vez me hace bien amarte más No sé si yo podré sobrevivir Sin tus besos, tus caricias, sin tu calma No sé si sufro más dejándote O tal vez me hace bien amarte más Es tan grande lo que siento yo por ti Y a veces lloro de tan solo pensar Si un día me faltas tú Si un día me faltas tú Se derrumba mi vida No sé si sufro más dejándote O tal vez me hace bien amarte más No sé si yo podré sobrevivir Sin tus besos, tus caricias, sin tu calor Hay que ser fuerte y valiente en el amor Y adaptarse a todas las situaciones Hacerse loco y no darle mente a nada Esa es la clave para la felicidad Me han comentado tantas cosas ya de ti Y aún así yo te sigo amando Me hago el sordo, ciego, mudo, no hago caso De toda forma nunca te voy a dejar No sé si sufro más dejándote O tal vez me hace bien amarte más No sé si yo podré sobrevivir Sin tus besos, tus caricias, sin tu calor No sé si sufro más dejándote O tal vez me hace bien amarte más Es tan grande lo que siento yo por ti Es tan grande lo que siento yo por ti Y a veces lloro de tan solo pensar Si un día me faltas tú Si un día me faltas tú Se derrumba mi vida No sé si sufro más dejándote O tal vez me hace bien amarte más No sé si yo podré sobrevivir Sin tus besos, tus caricias, sin tu calor